Llega Glenda, Dios Santo, el corazón comienza a latir más. Bien, Ecuador es parte de esta fiesta, es parte de la élite, es parte de esta potencia mundial, señoras y señores. Es inevitable, aunque sea de plata, es inevitable que el corazón no se acelere, que no lo gritemos con todo el amor, con todo el orgullo, con toda la ilusión. Gracias Glendita querida, gracias Glendita querida, eres parte de esta fiesta, eres parte del orgullo, del sentimiento ecuatoriano, que viva el deporte, que viva la marcha ecuatoriana esa que no se ha unido. Lo voy a poner ahorita. Muchísimas gracias, creo que ese más bien era mi sueño. Hola, Vito Muñoz, qué gusto, saludos. Muchísimas gracias. Tremendo lo de Daniel Pintado y Glenda Morejón, sobre todo que su sueño era darle una casa a sus padres, y que fue su mayor motivación eso en estos Juegos Olímpicos. Increíble y felicitaciones para ambos, porque sin duda fue un trabajo en equipo. Medallas de plata para Ecuador, joyas, felicitaciones. 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 ¡Gracias!